Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un vídeo más. Mi nombre es Eduardo y bueno, hoy tenemos un vídeo de anuncios. Quiero comentarle algo que voy a hacer en estos últimos días y necesito la colaboración de ustedes. Algo que también quiero hacerles es hablarles un poquito sobre mi rutina en la mañana, ¿no? Hoy está siendo un día bastante precioso y quiero mostrarles algunas cosas que tengo acá. Bueno, mi historia con el café es bastante simple. Yo era una persona que tomaba mucho café instantáneo. Riquísimo el café instantáneo. Agarraba un poquito de azúcar, mezclaba ese polvito y lo mezclaba. Una técnica que aprendí acá en Uruguay y tomaba mi café y riquísimo. No hay como comenzar una mañana con un buen café. Pero un día conocí en un lugar donde entrenaba allá en Montevideo, conocí a un amigo, Nando, que por cierto si está viendo este vídeo le mando un gran saludo. Y entonces me dice, Eduardo, que voy a andar por Colombia, que el café y esto y tal. Y me estuve hablando un montón del café. Y le dije, bueno Nando, qué bien. Entonces me dice, bueno, si tengo la oportunidad y voy a una chacra de café, te voy a traer café. Y yo, bueno, gracias, se te agradece. Gracias hermano, gracias, de verdad. Y resulta que fue así. No sé, pasaron como 15 días más o menos y Nando llegó al club donde yo estaba entrenando. Me dice, mira lo que te traes acá, café. Y yo dije, ah, qué chévere, qué chévere, qué bueno. Cuando yo llego a casa, preparé ese café y ahí fue que yo descubrí el mundo del café. Yo dije, wow, qué café tan rico, no puede ser. Porque es un café totalmente distinto a lo que uno viene probando. Es un café que tiene aromas, es un café que es un viaje total. Y entonces a partir de ahí decidí como que investigar, indagar un poquito más con el tema del café. Y resulta que es un mundo total, un mundo, yo diría que muy parecido al vino. Y entonces, claro, hay especies como de enólogos, personas, claro, los baristas también, que son los que preparan este tipo de cosas. Hay campeonatos mundiales y es un mundo fascinante. Así que si por ahí me está viendo alguien que prepara café, bueno, un saludito de mi parte. Bueno, yo vengo y les repito, yo no soy para nada barista, ni profesional, ni esto. Más allá de que sé dibujar el corazoncito y todo esto, porque me interesé después con el café. Para nada estudié preparar café o tragos así. No, no, para nada. Pero me gusta mucho el mundo del café. Entonces quería mostrarles un poquito a ustedes el mundo, qué es lo que yo hago en la mañana, cuál es mi rutina. Cómo es que en la mañana preparo mi café y todo esto. Y sé que para muchos de ustedes el matecito y todo perfecto. Pero por ejemplo, en mi caso no hay como un buen café. Así que nada, les quiero presentar un poquito sobre este mundo que es un ritual que hago todas las mañanas. Y que hago todos los días. Yo pienso que los cafés instantáneos son muy ricos. Tienen su lugar. Pero este tipo de café, señores, es otro nivel. Esto es como tomar un vino de alta gama. Y les quiero hablar específicamente de esta gente de culto que están en Montevideo. Pero creo que esto lo hacen llegar a cualquier parte del país, me parece. Me parece. Esto los compré hace un par de meses o algo así. Y mira, por ejemplo, mira lo que tengo acá. Burundi. Tú te metes a internet sobre Burundi. Y resulta que es uno de los países de África. Y la manera como cultivan este café es una locura. O sea, aparte aprendes muchísimo. Tipo, te das cuenta que las familias les dan solamente una hectárea para cosecharlo de manera orgánica. Entonces todo esto lo venden. Y después mezclan los granos. Y esto es lo que llega como que al consumidor. Pero la gran diferencia es que yo no conozco mucho del mundo del café. Obviamente les digo, les soy honesto. Pero es como que las partes industriales o las industrias utilizan el grano indiferentemente como sea. O sea, se ha picado, no se ha picado. Entonces para poderle corregir todo eso le colocan abundante azúcar y tienen un café que es como que más amargo. Miren, por ejemplo, acá hay una de las cosas que tengo. Y este filtro que tengo acá que es el Aeropress. Este filtro con este café acá me encanta. Porque esto funciona más o menos como que si fuese una inyectadora, ¿no? Esto se llena de agua, de agua caliente. Y acá se coloca el café y se empieza a extraer. Parece como si... Entonces es un sistema estadounidense que está perfecto. Después tengo otro de mis favoritos. Que es este que está acá, que es el de filtro. Es un filtro obviamente de papel, ¿verdad? Se coloca el grano. Perdón, sí, molido, ¿no? Y después te da un café, pero bien brilloso, espectacular. ¿Verdad? Y después tengo uno de mis favoritos. Que es este que tengo acá. Muchos de ustedes lo conocen, el Mocha. Esto ya está viejito ya, por favor, no se burlen. Está muy viejito, pero nada de esto se compara. Entonces yo digo que es un mundo fascinante. De cada extracción tienen un café distinto. O sea, que de un mismo grano pueden tomar distintos tipos de café. Entonces eso es lo que me gusta, eso es lo que aparece. De repente un día tomé con este y está riquísimo. Después cambio a la técnica y está espectacular. Quería hablarles un poquito de este lugar que se llama Culto. Esto está en Montevideo. Quiero hacer un gran paréntesis acá. Que Culto a mí no me está pagando por este anuncio ni nada parecido. Pero es que me gusta este tipo de emprendimientos o este tipo de trabajo. O sea, gente que se la está currando. Gente que le está metiendo piernas. Gente que está haciendo las cosas muy bien. Y ellos como que intentan de una u otra manera enseñarles a la gente sobre las otras opciones de café que hay. Por ejemplo, miren este café que está acá. Que es un café de Brasil. Y mira cómo te lo entregan. Mira cómo te lo envían. Mira cómo te lo envían. Mira cómo te lo envían. Así. Totalmente el grano. No, es una locura. Y este café, la diferencia que tiene es que es un café como que más ácido. Es lo que yo siento. Entonces te permite, por ejemplo, te permite disfrutar de como que de aromas. Te permite disfrutar de sabores cítricos, vainilla y un montón de cosas. Entonces ellos te lo envían, no sé, creo que semanal o quincenal. No conozco muy bien el sistema. Métanse ahí en la página web de ellos y averiguan si ustedes quieren aprender sobre esto. Y por ser un café de especialidad, obviamente le incrementan el precio y le ponen súper alto. Y entonces a veces como que inaccesible. Pero por ejemplo, culto, la verdad que creo que hay una suscripción de 600 pesos. Les estoy mintiendo algo así. Y les llega bolsas quincenales. Entonces siempre van a estar teniendo café en su casa. Yo les hablo de culto porque me encanta este emprendimiento. O sea, está muy lindo, está muy bueno. Y bueno, esto va contigo también. Si tienes una idea parecida a esto, tienes un emprendimiento y te gustaría que yo lo testeara y que le dijera al público de tu emprendimiento, del producto que estás haciendo, sabes que mi canal está totalmente abierto para ti. Bueno, dicho esto, voy a preparar el café. El café que voy a preparar hoy es el café de Burundi. Pero esta vez lo voy a hacer en moca. ¿Sí? Bueno, voy a cortar por acá. Cuando ustedes abren acá ya tienen mucho aroma. Miren, acá están los granos. Mira lo que es esto. Una belleza. No sé si se dan cuenta ahí que el grano no es como negro. Es como un color marroncito. No, no está, pero espectacular. Y bueno, yo acá tengo lo que es una especie, lo que es mi molienda. Que es esto que tengo acá. Está un poquito sucia, pero bueno, la uso a diario, ¿no? Y acá coloco los granos. Generalmente los baristas profesionales lo hacen con el peso. Yo esto yo lo hago a ojo porque obviamente el café es para mí y no soy un barista profesional ni nada de eso. Y esto es bien práctico porque... Y bueno, señores, miren, la magia. Molido. No sé si se aprecia ahí o la luz, no sé si me permite para ver. Sí, ahí está. Ahí se ve. Ahí está totalmente molido. Bueno, les cuento que el café siempre lo estoy tomando en vaso. Siempre me ha gustado tomarlo en vaso. Y miren cómo está el color. Es un color... Marrón. Marrón, marrón. No es un café negro. Y eso está genial. Esto en moca es lo mejor que hay. Lo mejor. Me gustan los otros sistemas de extracción, pero... Un moca nunca pasa de moda. Miren lo que es esto. Es una locura. Es un sabor muy intenso. Pero muy rico. Muy bueno. Bueno, amigos. Ahora quiero hablarles de este anuncio. Ya hice una publicación ya, pero no tengo la información suficiente. Este anuncio es para hablarles un poquito del departamento de Canelones. No sé si va a ser en una semana o en un par de semanas. Pero estoy muy cerca de hacer este viaje. Entonces yo lo que les quiero pedir básicamente es información. Quiero que me cuenten de los lugares a los que debo ir. Por ejemplo, me gusta mucho el tema de las historias. Si conocen a alguna persona por ahí que fabrique algún dulce tradicional. Si hay una persona por ahí que tiene un comercio en particular. Si, por ejemplo, algunos de ustedes me pueden decir. Mira, Eduardo, ¿sabes que tengo...? Mi abuelito tiene una chacra que tiene una cosa en particular. Y me encantaría que la visitaras. La verdad que soy totalmente bienvenido. A cualquier ciudad que esté en el departamento de Canelones. Entonces háganmelo saber. Háganme saber también sobre el tema del hospedaje. Donde es bueno, bonito y barato. Háganme esa recomendación por ahí. Y de lugares particulares o característicos que tenga cada ciudad. Déjame esa información ahí abajo en los comentarios. También te voy a dejar ahí abajo mi Instagram. Por si quieres escribirme ahí al privado del Instagram, al DM. Y yo con gusto voy a estar agradecido de recibir toda esa información. Quiero hacer una serie como de seis videos de Canelones. Pero quiero que estos videos queden hermosos. Queden bonitos. Y que tengan un buen registro. Y que tengan una historia interesante que contarle a todos ustedes. Así que si ustedes conocen a alguien de Canelones. Mándenle este video. O si ustedes mismos son de allí. Escríbanme. Mire Eduardo, yo vivo acá. Y los lugares al que puedes ir es este. O... Y si me pueden brindar la ayuda o el apoyo. Y explicarme bien cómo puedo llegar yo a esos lugares. Este... La verdad que se los agradezco un montón. Porque... A veces me pasa como que de repente me escriben. No, y mira, en tal lugar venden vino. O en tal lugar hacen unas cosechas. Pero si ustedes me pueden ayudar con un poquitito más de información. Por ejemplo... Mire Eduardo, en esta parte... No sé. Hacen vendimia. O fabrican el vino. O hacen el vino. Pero... Lo particular que tiene este lugar. Es que fue, no sé. Fundado por fulano. O tienen la particularidad de que hace esto. Entonces por ahí es donde yo voy. Por ahí es donde yo busco la información. Yo me voy despidiendo por ahora. Espero leerlos ahí en la información. Espero les haya gustado el review que les hice. De cómo preparo un café en la mañana. Y... Es un poco eso. Así que... Si estás en Canelones. Nos vemos pronto. Chau chau. Y tenemos un evento marcado para el próximo video. Chau chau.